Amigos de Ritmovisión, en esta muestra fotográfica, ahora les voy a presentar un coche que es icónico para toda la sociedad mexicana. ¿Quién mexicano, mejor dicho, no tuvo un bocho en su casa? Pues aquí tenemos diversos bochos, digamos que customizados o pintados, arreglados al gusto de cada quien. Tenemos un bocho fúnebre, tenemos un bocho de carreras, un bocho de trapo, un bocho de flamas, un bocho convertible, un bocho sirena, por supuesto, y un bocho de payasos. Síganme por acá porque vamos a seguir con esta hermosa muestra fotográfica. Esta no se la puedo mostrar, no la vean, por favor, porque hay muñecos, juguetes infantiles allá adelante, yo creo que lo conocen. Por último les voy a mostrar a este muchacho que, como todo el pueblo mexicano, trabaja, lucha arduamente por sacar a su familia adelante. Me voy con esta foto, lo dejo con este video. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.